Estoy haciendo promoción vocacional. Estoy tratando de presentar, de presentarme y de presentar nuestro carisma. Digamos, ¿quiénes somos las siervas de María Dolorosa? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Porque estoy convencida que en la Argentina y sobre todo en el interior hay jóvenes con inquietud vocacional. Jóvenes que aparentemente tienen todo para ser felices y sin embargo en su corazón hay algo que les falta. Sienten una inquietud. Hay algo que necesitan para ser totalmente felices y todavía no saben qué. A veces los caminos de Dios son muy misteriosos. Y nosotros nos hacemos nuestro proyecto personal. Pero Dios tiene su proyecto para cada uno de nosotros. Y a veces ese proyecto es ponernos al servicio de Dios y de los hermanos, sobre todo de los que más necesitan o sufren hoy. Entonces, bueno, este sería el camino a la vida religiosa, a la vida consagrada. Como hoy en día hay poca información, la gente desconoce mucho lo que es la vida consagrada, la vida sacerdotal o la vida religiosa, es necesario que se haga un poco de promoción, de publicidad, de poner en conocimiento a la gente qué es en realidad la vida consagrada. Y por eso, bueno, estoy aquí. Bueno, así que es interesante su visita realmente. Le agradezco que se acerque aquí a charlar con nosotros. Porque es cierto, no hay mucha información para decir que no hay. información de cuáles son los pasos, los requisitos para formar parte, digamos, de la congregación como la suya, ¿no? Así como su congregación, ¿hay muchas en la República Argentina? Hay muchas congregaciones, sí. Cada una con un carisma distinto, una espiritualidad distinta, un apostolado distinto. Hay infinidades. Hay para elegir, hay de todo. Bueno, ¿a quién apunta principalmente esta promoción, digamos, vocacional? Va dirigido a quiénes. A las jóvenes. A las jóvenes o a las personas adultas que tengan una inquietud vocacional. Que quieran descubrir si la vida religiosa es para ellos. Y por eso es que, bueno, hay ciertos pasos a seguir que tal vez no se conocen. Primeramente, la persona que tiene una inquietud se pone en contacto con una religiosa, con una congregación. De ese contacto, del diálogo, ¿no? Nace la invitación a conocer la vida de esas hermanas. Pasar un tiempo. Ver lo que hacen. Compartir la oración. La vida común, la vida común, las alegrías, los dolores de una comunidad religiosa. Después la joven o la persona que ha decidido hacer ese tiempo de experiencia que puede variar, entre una semana, un mes, un año, seis meses, decide, sí, esto, este estilo de vida me gusta. Yo quiero vivir esto durante toda mi vida. O dice, no, esto no es para mí. Voy a seguir buscando. Esto no es lo que yo siento que va a satisfacer la inquietud de mi corazón. Entonces, bueno, se dan las gracias por el tiempo compartido. La joven vuelve a su casa y sigue buscando. Y nosotros, bueno, aprovechamos ese tiempo compartido con la persona, con la joven, porque cada persona que llega a una comunidad, deja su riqueza. Entonces, las chicas que están escuchando, que están viendo nuestro programa, es de fácil contacto con usted, hermana, a través de la parroquia, principalmente. Bueno, Mabel, para ir cerrando la charla, sí, la liberamos para que continúen con esas actividades. Hay otro anuncio, a manera de título, más que nada. A manera de título. A ver, contame. Se los leo y todo. Los invitamos a festejar en comunidad. El día del cura párroco, es el día 4 de agosto, es santo cura de Ars, José María Vianey, ¿no es cierto? Un sacerdote muy especial, muy especial, cura párroco. Pero, él le costó mucho ser sacerdote, muchísimo, lo rechazaban numerosas veces porque le costaba mucho aprender el latín. Y antes tenían que estudiar completo el latín y todo el latín. Y él era muy duro para el latín, muy duro. Entonces, de última, le dieron, cuando se ordenó de cura párroco, le dieron el pueblito de Ars donde tenía un feligres. Como diciendo, anda allá, lejos. Bueno, llegó a tener miles. Ese curita llegó a tener miles, ¿no? El Señor actúa así a través de sus discípulos, ¿no? De sus apóstoles. Y bueno, por eso es un ejemplo, este santo cura de Ars, nuestro seminario, es santo cura de Ars, lleva el nombre de este sacerdote. Y bueno, es el día, el 4 de agosto, el día del cura párroco. Pero también va a ser el día del diácono, el día del catequista y el aniversario de 15 años de ordenación sacerdotal de nuestro cura párroco, el padre Néstor Raúl Parodi. Entonces, lo vamos a celebrar en combo. Vamos a hacer todo junto. Vamos a hacer todo junto. Ya vamos a celebrar grande el viernes 11 de agosto, primero con una acción de gracias con la Santa Misa y luego, posteriormente, una cena en comunidad. Para ello, vamos a ir ya preparando todo, el ambiente todo en el salón parroquial. Invitamos a todas las capillas, a todas las personas que quieran compartir, a acercarse, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esa cena? Vamos a traer un poquito antes ya algunos muslos. Entonces, ya ponemos la parrilla y traemos después, cuando llega el momento de la cena, nuestra ensalada, nuestra bebida, plato y ya estamos, Yari. Ya estamos listos. Sí, para la farra siempre estamos listos. Dice, después de la mística, la mástica. Vamos a ver. Pero, la verdad que es un acontecimiento que es muy lindo vivirlo y vivirlo así en comunidad. Por eso se invita especialmente a todas las capillas, ¿no? A participar de esto. De esto que tenemos tanto, contamos con un sacerdote, que en muchos lugares no los hay, no llegan los sacerdotes. Nosotros tenemos cura párroca y tenemos diácono. Así que, Alberto Pereira. Así que, a festejar esto, festejar el Día del Catequista. Así que, a todos los niños que participan de la catequesis, a los padres guías, a los animadores, a todos. A festejar esto que va a ser nuestra primera reunión así en comunidad grande, ¿no es cierto? Y los 15 años de ordenación sacerdotal, ¿no? Y los 15 años de ordenación sacerdotal, ¿no? Y los 15 años de ordenación sacerdotal. Entonces, a la vez de la catequesis, a los 15 años de ordenación sacerdotal.